¿Qué es lo bueno, lo grande? Oye, ¿china de qué ha hecho? Oye, oye, oye. Eso, eso. ¿Hay rentería? Eche, beso de ocho aquí. Claro, no es. Aguas, agua. Muy bien, muy bien. Aguas, aguas. ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡No, te quiero ver en esto, te quiero ver en esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No!